Esa canción para los padres y para las madres con el alma y el corazón Madrugaban con candí como vela pa' alumbrar Madrugaban con candí como vela pa' alumbrar Y el gallito le cantaba serenata en el ramar Y el gallito le cantaba serenata en el ramar Ay, mis viejos, cuánto lo quiero Ay, mis viejos, yo lo quiero Ay, mis viejos, yo lo amo Lo caló el destino Papo Cabrera La vejecia lo alcanzó, se les nota al caminar La vejecia lo alcanzó, se les nota al caminar Su cuerpo no le responde y lo tengo que ayudar Su cuerpo no le responde y lo tengo que ayudar Con mi diosa es mi un milagro que vuelva su juventud Con mi diosa es mi un milagro que vuelva su juventud Yo no quiero ver sus nombres colocados en una cruz Yo no quiero ver sus nombres colocados en una cruz Ángelo Barca Ángelo Barca Implorando una plegaria De rodillas del altar Implorando una plegaria De rodillas del altar Por mi rezo, mi viejito Yo me lo libre de mar Por mi rezo, mi viejito Yo me lo libre de mar Bendición de mi padre Bendición de mi madre A mi viejo Yo lo quiero A mi viejo Y en Balea Y en Balea Y en Balea In Balea